bienvenido en otro segmento de Roofing at Right con Chino Alvarado y su servidor Luis Villarreal Luis hoy vamos a hablar problemas que hemos visto en los trabajos es donde no instalaron el cut-head sealant que es eso Chino? el cut-head sealant es el sellador de membrana cuando nosotros cortamos la membrana en el campo y cuando cortamos revelamos la tela que va en medio de la membrana exactamente como lo vemos aquí aquí y aquí exactamente Luis y es muy importante de instalarlo al fin de cada día cuando acabamos de trabajar porque si se espera no más un día y llueve ya el daño ya está hecho por eso es muy importante instalarlo al fin de cada día y se instala o se aplica después de que se solda o antes? es bien importante chequear el sello antes que lo instalen y por qué es eso Chino? puede calzar un liqueo si nomás le ponemos el sealant porque lo único que estamos esperando que el sealant pare el agua ya entiendo y que me dice de los rollos que ya vienen cortados de la fábrica como los medios rollos que se usan en las orillas los medios rollos es bien importante que se tiene que todos se tiene que recordar un rollo de cinco de seis pies es cortado de un rollo de diez o doce pies lo cortan a la mitad por eso las marcas donde están los sellos consta los números los números o la las las hay como un símbolo del símbolo debemos de esconderlos abajo del coping arriba de un caraping o este meterlo abajo del otro de otro a como enterrarla la enterrarlo debajo de otra hoja exactamente entiendo nomás para enseñarles todos aquí en el vídeo vamos a hablar nuestro amigo Chris para que nos enseñe y aquí es donde es donde debemos de este aplicar el sellador este Chino por ejemplo aquí Luis es importante de nuevo es chequear dónde vamos a echarlo primero y como lo vamos a poner aquí que eso es el corte nosotros le cortamos la membrana para poseer este parche primero debemos de inspeccionarlo que esté bien soldado no hay ninguna abertura no hay ninguna abertura perfecto ahora Luis me debo poner sellador a ese parche pues acuerdo a lo que me acabas de decir este parche está hecho con material que no está reenforzado por lo tanto no exactamente pase aquí vamos listo listo entonces este y que me dice del rollo que no trae el reenforzado este tela el rollo de detalle ese ese mero ese no tiene tela dentro de la membrana no se es necesario de usar esto no es necesario ponerle el material porque no trae la telita y la telita es lo que absorbe el agua verdad y si se mete el agua se arruina el material la cosa que pasa es con nosotros los inspectores cuando vamos a verlos a los trabajos y si nosotros vemos en un parche o una área de un reenforced o que no está reforzada que no está reforzada para nosotros es una banderita roja diciéndoles que como sospechoso sospechoso si están escondiendo algo algo tenemos que ver algo se traen tenemos que abrir a ver qué pasó ahí entiendo por eso perfecto y con más otras cosas que mucho material como muchas de nuestros detalles como los a las las playpables si a los tubas y los a los esquineros si a muchos de esos también tenemos que poner el carcel porque están hechos fabricados con este membrana reenforzada con la tela claro exactamente señor aunque ya entendí parece que ya te agarre la onda